Con la misma cantaleta, me voy para no volver, tengo listo el equipaje Lleras y vacías la maleta, como puedes pretender que me coma ese llantaje Tienes cero en actuación, diez en manipulación, y una de bien el psiquiatra Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el miedo que proponas Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el fuego, que encuentra el piso Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, y tu para masoquista Ya no suena